La Unión Musical de Almoradín viene representada por Antonio Zamora Meseguer. Con trompa nos va a ofrecer el concierto en do mayor de Correte. Su pianista acompañante es Ramón López. Antonio Zamora dice que me conoce, que me ha visto presentar. Yo creo que es el primer año. Está muy confundido. Pero en fin, lo dejaremos. Un aplauso para Antonio Zamora. ¡Gracias! 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 Gracias.